Todos los cristianos sabemos qué importante es el misterio pascual. Ese tiempo en que Jesús murió y resucitó por nosotros para darnos la vida de hijos de Dios. Pero para vivir plenamente la Pascua, tenemos que preparar nuestro corazón. Este tiempo de preparación se llama cuaresma y ya desde el miércoles de ceniza hasta la Semana Santa. Cuaresma es el tiempo de mirar en lo profundo de nuestro corazón para ver qué es lo que Dios nos está pidiendo a todos y cada uno de nosotros y descubrir cuál es la tarea que Él nos está encomendando en la familia, en el barrio, en la patria. Una de las devociones populares más conocidas y rezadas en cuaresma es el diacrucimiento. En Él recordamos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Vamos a rezarlo todos unidos, en familia o en comunidad, para que el Señor nos ayude a comprender cada vez más el profundo misterio de su amor y nos impulse a hacer de nuestra vida una entrega constante en el amor a Él y en el servicio de nuestros hermanos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Pablo nos dejó dicho que Jesús es igualito a cada uno de nosotros. Segunda estación, Jesús carga con su cruz, te alabamos Cristo y te bendecimos. Dice la palabra de Dios, Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Y por sus heridas fuimos sanados. En palabra de Dios.